Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, que el insomnio me sabe bien, pues aún muere a mí mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí, inventarás tú los días y yo. Daré el amor como hay de besos, soplaré como quieras que seas, seré. Como quieras seré cuando pienso en ti. Estaba pensando que mi hija tiene unos ojos exactos a los suyos. Ay, pues entonces yo debo tener unos ojos muy hermosos, porque tu hija los tiene preciosos, preciosos. Gracias, señora Cecilia, pero es en serio, se parece muchísimo. Bueno, eso es muy común, que dos personas que no tienen nada que ver la una con la otra se parezcan. Ay, qué linda es, Dios mío. Es un sueño, debes estar como loca con tu hija. Cualquier abuela daría la vida por tener una nieta así. Linda, Dios te bendiga. La última vez que nos vimos estabas embarazada, ¿te acuerdas? Sí, eso fue ya varios meses atrás. Sí, cuando, bueno, lamentablemente pasó el problema de Elsa. Sí, me acuerdo, cuánto lo siento, pero ya ella está mejor, ¿verdad? Ay, sí, menos mal, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios, cuánto me alegro. Con Chale, Gilda, realmente mi visita se debe a una disculpa. Lamentamos mucho no haber podido asistir a tu matrimonio con Raúl, pero quiero que sepas que te deseamos la mayor y la más grande de las felicidades. Gracias, señora. Yo, yo estoy dispuesta a darle lo mejor de mi vida a Raúl porque él es un hombre maravilloso. Así es. Cecilia, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto tenerte acá. Gracias, igual. Esta visita sustituye la que debimos haberte hecho el día de tu boda, pero lamentablemente no pudimos. De igual manera deseamos que sean muy, muy felices, al igual que Demetrio y yo lo hemos sido. Bueno, ojalá esos buenos deseos sean cumplidos. Así es. Justamente me acababa de decir Gilda que está dispuesta a darte lo mejor de su vida por hacerte feliz, porque eres un hombre maravilloso. Raúl, yo nunca me voy a cansar de darte las gracias por haber salvado a mi familia del fuego. Por lo menos tenía que hacer el intento. Gracias a Dios, todo salió bien. Ajá. Y tú, tú eres un ser tan, tan bueno, tan especial. Ojalá dejaras de verme como un hombre especial y me empezaras a ver como lo que soy, como el hombre que vas a empezar a amar. Yo te pedí tiempo, Raúl. Y lo tienes. Tienes todo el tiempo que quieras, todo el que necesites. Gilda, vamos a dormir en habitaciones separadas. Raúl. Yo no te quiero presionar. Pero eso sí, la puerta de mi habitación va a estar siempre abierta para cuando quieras entrar. Raúl, por favor. Yo te deseo. Te deseo como jamás se desea otra mujer. Pero te repito, no te voy a presionar. Tú pones el tiempo. Buenas noches. Tú eres tan bueno, Raúl. Tú no mereces estas dudas de mi parte, ¿no? Tú tampoco mereces que la puerta de mi cuarto esté cerrada para ti. Raúl. Qué fácil debes resultar amarte. Por la mamá de Luisa. No. No. No, no. No, no. ¿Y qué era decir cuando te le presentes al cuarto? No hay nada, boba, que va a decir, que se va a alegrar y te va a recibir muy bien. Él es tu esposo y te... Dilo, pues, dilo, boba. Te decía. Llegas de arte. Ya Raúl y yo estuvimos recordando nuestros muy buenos tiempos. Por cierto, me habló de ti. Me dijo que te tiene lástima. No, 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 no. Ay, ya Raúl y yo estuvimos recordando nuestros muy buenos tiempos. Por cierto, me habló de ti. Me dijo que te tiene lástima. Raúl me engañó con Silvia. Ya yo no le provoco como mujer. No le provoco. Y tengo rabia. ¡Mucha rabia! No, Magnolia, gracias. No quiero comer nada. Sí, mago. Ay, yo en cambio amanecí como un hambre hoy que me comería un buey. A mí se me pones más de todo. Y más jugo también. Sí, señora. Gilda, ¿qué pasa? No has comido nada. No probaste la comida. Y eso no está bueno. Mucho menos para quien está criando. Deberías alimentarte el doble. No, gracias, Raúl, pero no quiero comer nada. Bueno, pero si quieres otra cosa, dilo. Se te prepara. No quiero comer nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás molesta? No. No me pasa nada. Yo sí sé. Gilda, que no te molesta que yo haya venido de nuevo visitarte, ¿verdad? Por supuesto que no, señora Cecilia. Es que tú dijiste que es linda, tan dulce y adorable. Y usted es muy atenta. Sabes, tu bebé me robó el corazón. Imagínese el susto que pasamos en la clínica. La pobreza me puso muy mal. Pero ya está sanita, ¿verdad? Ay, sí, gracias a Dios. Usted se le ve que le gustan mucho los niños. Siempre. Sabes, yo también te tengo mucho cariño, mucho preso a ti. Y siento como si te conociera de toda la vida. Lo mismo me pasa a mí, señora. Su voz... Me regresa a la infancia. ¿Qué hace usted aquí? Eso mismo te pregunto yo a ti. ¿Qué haces tú aquí? Yo vine a buscar ropa de mi esposo para mandarla a lavar. Bueno, yo también vine a lo mismo. Pero no a buscar ropa de Raúl. No. Vine por eso. Se me quedó anoche. Hay que ver que usted sí es grosero y bien falta de respeto. Usted no tiene nada que hacer ni buscar en el cuarto de mi esposo, ¿entendido? Sin vergüenza, eso es lo que es usted. Bueno, eso se lo dirás a él. Él es quien me busca. Eso es mentira porque yo sé muy bien que Raúl no quiere nada con usted. Ay, esta cama. ¿Cómo disfrutamos en este cuarto y en esta cama? Es que nosotros nos conocemos tanto cada parte de nuestro cuerpo que por eso es que nos entendemos tan bien. Eso es mentira. ¡Eso es mentira! Bueno, si te hace feliz creer eso, bien. Pero no olvides que cuando llegaste a esta casa te advertí muy bien que tu vida aquí sería un infierno. Y a mí me gusta cumplir mis promesas. Me gusta mucho. Ah, se me olvidaba. Tienes que actuar, Gilda. Tienes que actuar. No te puedes quedar así tan tranquila mientras esa mujer te roba terreno con tu marido. Mira que hombres como Raúl ya no quedan en la vida, mi amor. Lo sé, Lilia, yo lo sé. Pero lo que me da bastante rabia es que Raúl haya permitido esa situación. Eso me da mucha rabia. Ay, tú lo que estás es celosa, ¿oíste? Pero me alegra, me alegra mucho porque eso significa que estás empezando a enamorarte de Raúl. ¿Celosa yo? No, mi amor, que va. Tú estás equivocada. Yo nunca he sido celosa. Bueno, ¿será que no tenías a tu lado a alguien que valiera la pena celar? Pero mira, vale la pena que tú pelees por tu esposo, Ale. No pierdas a Raúl, Gilda. ¿Aló? Señora Gilda. Eh, si es tan amable, usted puede encontrarse conmigo hoy a la dirección que le voy a dar. Un momentico, pero primero dígame quién es usted. No se preocupe por eso. Es por el bien suyo y el bien de su familia. Lo siento mucho, pero yo no abusé con extraños. Pero tendrá que venir, señora Gilda. Porque yo tengo algo sumamente importante que decirle. Voy a informarle quién fue quien quemó la casa de la mamá suya. ¿Qué le parece? Uf. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Uf. No tenemos todo bombita ¿Qué pasa, sal, sal, sal ¡Salio, no! Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto qué hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Y es que contigo yo soy feliz Musa anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo mi canción No es que hace falta tu armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Daré el amor Como aire Te beso y soplaré Como quieras Que sea serén Amor de todos los días Amor de todos los días Amor de todos los días Ykor ahorita ear